El pecho y la espalda son grupos musculares más grandes y quieren un pelín más de estímulo y de ejercicio que no simplemente los brazos, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar un ejercicio más de pecho. Mejor es dejar los pies arriba en caso de que tengamos un banco lo suficientemente largo, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar las pesas y ahora lo que vas a hacer es desde ahí. Aquí, estos se llaman aberturas o cristos, muy comúnmente de manera oscura, sí, aparte porque va a ir ahí. Abres, flexionas un pelín los codos y lo que dije antes, que las chicas no queréis expandir el pecho, entonces no bajamos el codo de la altura del hombro, ¿vale? El hombre sí. El hombre sí para expandir el pecho, ¿vale? Para hacerlo más cuadrado, vosotras queréis centrarlo más. Al subir no flexionamos los brazos porque así subimos en pres, que es mucho más fácil. El cristo, queremos expandir el brazo todo lo que se pueda, lo flexionamos un poco para no hacernos daño a la articulación, pero lo vamos estirando arriba para que haga más peso, más encapié y sea un poco más complejo el ejercicio. ¿Bien? ¿Qué te ríes, babosa? Es que se ven sus palitos, ¿no? Es como... Un poco más agresivas, empezamos con ellas porque es un ejercicio un poco más duro, es un pelín más sencillo, dependiendo del peso, claro, y dejamos este de segundo. ¿Y el estiramiento es el mismo que hicimos? El pecho, ese es el estiramiento que tenemos. Podemos tenerlo asistido, si tienes a alguien que te ayude, aquí a veces ayudamos a la gente a estirarlo. Es lo importante quizás, o sea, muchas veces está bueno hacer el ejercicio en casa y tener como esta opción, ¿no? Pero sí también es bueno ir a un gimnasio, porque tienes a gente experta constantemente viendo que no hagas ningún error, porque un error te puede lastimar, pero como segunda opción está tu casa y... Saberlo hacer en tu casa significa que si te vas de vacaciones un mes en verano, te puedes seguir haciéndolo sin necesidad de tener al instructor en el hogar, ¿no? Básicamente, pero bueno. Pero sí, lo que estaba diciendo ella es un punto muy importante que quiero que todo el mundo tenga en cuenta. Te puedes hacer mucho daño haciéndolo mal, ¿de acuerdo? Hacer la técnica perfecta es súper, súper importante. No tratéis de salvar tiempo por no estirar. Estirar es tan importante como ejercicio, ¿de acuerdo? Para recuperarse, para evitar lesiones en el futuro y tal. Gracias, Ramón.